Música Para que vean como viene todo este tema también de los nichos de mercado productos verdes, etc ya ven que el tema del Consumer Electronics Show en enero de este año fue el tema Technology and Ecology fue el tema y a mi me llamó mucho y por eso lo comparto aquí que en una encuesta que hicieron el 12% sobre 5 mil adultos dijeron estar dispuestos ya a pagar más por productos electrónicos que prevengan, que usen menos energía, perdón, y que provengan de una campaña ecológica, son esos nichos de mercado que hay que buscar y vamos a ver muy rápido algunos otros aspectos, ya hay pues una empresa que dijo, órale pues yo ya empiezo a hacer mis plásticos de mi laptop de maíz biodegradable se acuerdan de lo que veíamos de Metabolix, ¿no? Otras megatendencias muy rápidas y aquí es donde pues se necesita mucha tecnología dice industrias y avances nanotecnológicos la nanotecnología que es los aspectos de los componentes pequeñitos y que mezcla la convergencia de la electrónica la mecánica lo eléctrico etcétera dicen que nuevos materiales productos agrícolas alimentos embalajes computadoras más poderosas y eficientes etcétera etcétera y la otra robots y software inteligente y también ya lo dijo el señor Gates que bueno hay que hacerle caso por algo el señor ha llegado donde está dice que hace muchos años no le creyeron que iba a llegar la época en la que iba a haber una computadora casi en cada hogar y ya hace poco en unos en un discurso en un evento dijo ahora les aviso va a llegar ya la época en que va a haber por lo menos un robot en cada caso y no quiere decir que sea el robot ese que te tienda la cama y te vaya y te haga desayunar y todo sino robots que hagan cosas que para la gente es importante no necesariamente también la figura esa que conocemos de robots pero viene fuertísimo todo lo que es máquinas que resuelvan cosas les quise poner nomás para que vean hacia donde va la tecnología esto que es los ojos biónicos que ahí viene este la fuente de información no se quien lo haya visto pero pues que inicialmente los están sacando como para aplicaciones que puedan ver con la parte recreativa porque es un mercado enorme que va a responder rápido etcétera pero finalmente pues vienen como aquí lo dice a futuro también a resolver problemas de gente que tenga problemas con la vista otras megatendencias el número de trabajadores mayores a los 55 años podrá aumentar del 14 al 19% en el 2012 y cada vez más ¿por qué? porque el promedio de vida ha subido mucho hay países donde ya el promedio de vida de sus habitantes ya supera los 80 años promedio ¿qué quiere decir? que hay mucha gente que vive 90, 95, 100 105, 110 a muchos de los jóvenes que están aquí les va a tocar vivir hasta 120 años para que se preparen porque tienen que tener actividad ¿sí? sí vienen con todos los avances que vienen porque fíjense hace en los años 50 en México el promedio de vida eran 54 años los hombres y 58 las mujeres ahora es 74 y 78 entonces vean cómo pues va mejorando todos los servicios etcétera educación para la generación del midelio será más personal y móvil lo cual plantea desafíos a los educadores y en el TEC ya lo estamos viendo el TEC virtual todo lo que es la prepanet todo lo que son las maestrías en línea están creciendo en una forma importante con cierto acompañamiento obviamente de los maestros etcétera aquí nos decía este por ejemplo una mega tendencia Business Week sacó un número que me gustó mucho sobre algunas de las mega tendencias y nos dijo pues viene la explosión móvil todo el mundo va a tener conectividad en todos lados dejen que venga ahora el YMAX y pues todavía más va a impresionar impresionantemente a crecer todo esto bueno ya veíamos las nuevas enfermedades como la depresión digital la soledad de la conexión etcétera etcétera que abren oportunidades en todo esto este si si está sucediendo con los jóvenes se comunican mucho pero no tienen esa conversación muchas veces cara a cara y que pues este a muchas gentes ya les empieza a generar este tipo de problemas entonces hay oportunidades también pues la recreación es otra mega tendencia porque ya hay países desarrollados donde la gente dice mira yo ya ya no quiero trabajar 16, 14 horas diarias prefiero estar un poco más con la familia o un poco más de recreación y vienen todas estas mega tendencias en la parte recreativa también en esto ya los jóvenes que hablamos de la conectividad y este el exceso del internet y todo pues hay quien aprovecha las oportunidades quien iba a creer los éxitos del facebook por ejemplo o myspace si y y fíjense este estaba en otra nota leyendo saben cuál fue el capital semilla que unos inversionistas ángeles le metieron al facebook el capital semilla porque llegaron ahí los chavos y tenemos una idea y alguien hubiera podido ser aquí jose luis o yo imagínate que le hubiéramos metido dinero jose luis 500 mil dólares fue el capital semilla de facebook y luego después saben en cuánto se estima en cuánto se vendió y todo esto más de mil millones de dólares y bueno pues ahí están todos esos casos pero hay nichos también me gustó esta nota donde dice que el expresidente de harvard apoyó a un emprendedor que le presentó un proyecto para que no es para los chavos estos que andan en el snow de la tabla de 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 ¿cómo se llama? del del surf y todo esto sino que para otro perfil de gente dice aquí pues para la gente más intelectual y que está buscando pues todas las nuevas ideas etcétera y le presentaron un proyecto y le metió lana a todo lo que es el bigthink.com que es ya una especie de porque ya se empieza a aglutinar los estilos de vida las preferencias y en todo esto de las comunidades de internet va a haber muchísimas oportunidades es cosa de ustedes vean si quieren aprovechar bueno voy a tratar ya de acelerar para ir después algunas preguntas respuestas pero todavía algo más de información fíjense para innovar hay muchas motivaciones solo pongo algunas bajar costos y bueno aquí hay ejemplos de quienes innovaron desarrollaron tecnología y se metieron en giros de negocio en innovaciones que bajaron contundentemente costos resolver problemas la seguridad o aliviar temores genera muchas oportunidades de productos de servicios decrementar el esfuerzo o dar comodidad a la gente ofrece muchas oportunidades de innovación la ambición o el estatus porque hay gente también que le encanta el estatus y la ambición y diferenciarse y decir yo soy saben en parte porque ha subido mucho el oro también últimamente además porque es un refugio siempre para los que tienen temores en parte también por el enorme crecimiento de Asia y particularmente de China porque allá en China el usar oro es un distintivo decir a mí me está yendo a todo dar me va bien y se compran oro pero en puños entonces se ha utilizado mucho oro también por el crecimiento de la joyería la sustentabilidad también puede generar muchas innovaciones en todo este tema el sentirse y verse mejor aquí pongo ejemplos pero hay cientos eficientar el tiempo también y bueno pongo muy rápido y aquí van a ver productos que son de grandes empresas y productos de pequeñas empresas este por ejemplo es un producto que pues si te quedaste sin batería y este sobre todo pues va sobre el mercado femenino imagínense una mujer que se quede sin batería el temor que le da entonces pues yo creo que ya muchas empezaron a comprar y a traer esto porque como dice aquí si se quedan sin batería pues ahí está una solución bueno ahí vamos sobre más productos innovadores y ahí arriba le pongo yo pues algunas motivaciones que se quedan